Con motivo del Día de los Scouts y la Buena Acción, quienes integran el Distrito 1 se reunieron para realizar diversas actividades el 5 y 6 de septiembre. Los más chiquitos, los lobatos, participaron de un campamento en Riachuelo, en tanto los rover hicieron idéntica actividad pero en la parroquia San Pedro, cerca de San Luis del Palmar. Con gestos solidarios y buenas acciones, los grupos de Scouts de San Luis Rey de Francia, San Juan Bautista, Nuestra Señora del Rosario y Jesús Misericordioso, participaron de jornadas de juegos y canciones en los predios de la Heragia y del Parque Cambacuá.